Let's go, vive tu vida, vívela, vívela, vívela Let's go No hay tiempo para tristeza, no hay tiempo para el dolor No dejes de vivir y sonríe, la vida es un regalo de Dios Let's go, vive tu vida, vívela, vívela, vívela Let's go No beses sin deseo, no llores por llorar Aprecia todo lo que tienes, y si lo amas no lo dejes escapar Let's go, vive tu vida, vívela, vívela, vívela Let's go Disfruta de lo simple, de un paseo, de un café Si quieres sentirte joven, vuelve a ser niño otra vez Let's go, vive tu vida, vívela, vívela, vívela Let's go Escucha un consejo sabio, no frenes tu corazón Deja que tus emociones fluyan, y si estás enamorado, pues que vive el amor Let's go, vive tu vida, vívela, 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 vívela La nota 19 La nota 19 La van a acordar Mezco, vive tu vida, vívela, vívela, vívela Mezco, vive tu vida, vívela, vívela, vívela Mezco, vive tu vida, vívela, 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 vívela